¿Estás jugando con el otro? Sí. Sí. Ah, ¿no tienes hijos? Pues saca las manos para adelante, me da igual. Muy bien. ¿Todo el mundo ya tiene las manos para adelante? Muy bien, ahí el de la última. Mirad, acá está. Y ahora movemos las manos. Movemos las manos delante. Muy bien, así lo ve. Cojo fruta, como era que yo cojo la manzana, tiro la manzana. Muevo las manos arriba. Muevo las manos a un lado.